Yo creo que el 2015 será el año de la alternancia, y en donde yo espero, no solamente que llegue el TAN, sino que llegue una fuerza política que esté compuesta por partidos como Acción Nacional, en el propio PRD y algunas otras que se puedan sumar, y también personas que quieran asustarme y que estén en la disposición de contribuir para que se logre esta alternancia. La oposición sería muy lamentable, sería un gesto político imperdonable que fuera dividido el próximo año. A mí me parece que eso nadie debe de promoverlo, nadie debe de caer en esa tentación, y por el contrario, todos los que genuinamente estemos comprometidos con la alternancia en el Estado, tendremos que estar en disposición de hacer lo que nos toque hacer el próximo año para alinear fuerzas y tener un solo objetivo. Estuvimos visitando lugares, estuvimos viendo y analizando y demás, y que no se concretó nada, pero ha sido lo mismo en cada una de las administraciones que han pasado. Creo que hay políticas públicas que deben de ir más allá de una administración municipal, más allá del cambio de gobierno cada tres años, yo creo que se debe de hacer un compromiso y seguir trabajando en él desde el primer año, en que cambie una administración municipal para que pueda haber resultados y que no se dé esta desatención en un momento dado. Que no sean los partidos de las elecciones algo que nos divida. Colima necesitamos unirnos, y más que un hombre y una mujer necesitamos alguien que tenga la capacidad y la visión de hacer detener nuestro Estado. Hombre y mujer, pero que venga a tender las necesidades de Colima, que venga a administrar bien los recursos y que trabaje por aminorar, no va a resolver definitivamente todos los problemas de Colima, pero que genere condiciones de presión, que genere trabajos, que genere salud, que cuide seguridad, lo que sea. Yo creo que el tema de hombre o mujer no debe ser un factor que determine el voto, determina la capacidad de los resultados que se esperan. Soy un político con aciertos, con errores, que sabe que soy un político, como dije hace un momento, que hago cosas, que prefiero, si fuera el caso, equivocarme haciendo, que equivocarme paralizado por el temor a la crítica, por el temor a... es que es difícil, no se puede, yo Quique no conoce, su Quique sabe que trabajar, 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 trabajar. Por el Colima que ahora quiero trabajar, con la misma pasión que lo hice por Villa Herberos, hoy lo quiero hacer por el Estado de Colima. Ocupo el voto de los ciudadanos este próximo 7 de febrero. Yo veo entusiasmo, veo alegría, veo emoción, la gente quiere participar en las campañas políticas, veo también que hay mucha claridad de que están los ciudadanos con la oportunidad de que con su voto, considerando que son los ciudadanos del pueblo quienes deciden a través del voto, pues tienen la oportunidad de llevar a Colima a una transformación, tal y como todos los colineses la queremos. Que sea una alta participación por parte de la sociedad y que todo ello envíe un mensaje por qué es lo que quiere la sociedad, qué es lo que rechaza la sociedad y cómo se involucra para construir ese futuro que todos queremos. ¡Gracias!